Tapar receptores, ejemplo Varela. En Boca, Briasco pegado a la banda izquierda y Berentil haciendo la diagonal desde la derecha al medio para acompañar a Benedetto. Allí venía para Briasco. Que arrancó justamente a principios de este Julio que hoy termina para Boca ante Sarmiento. Allí venía para Marco, mete y largo, espera a Benedetto, pica. 10, 0-0 está el partido. Otra vez para Valentini. Viene Valentín, viene Marco. X Fernández. Marco, insiste Marco. Ya pica para la derecha, Weigan, Medina. Valentini, abierto Marco. Viene para Marco, pica Briasco. La tira larga para Berentil. Rechazo de cabeza de Nizal. Martínez, pica Caute. Va Martínez. Ya levanta la cabeza y abre la cancha. Viene para Salle. Boca para afuera. En cara a Salle le presiona Marco, le gana abajo. Firme Marco, recupera la pelota. Y ya sale Boca ahora. Viene para Medina, viene Cristian. Medina, cortito. Varela. Sí, Fabra, Medina y Valentini. Ojo, Briasco, quedó dolorido. Y la peinaba bien. A la pasada Salle. Pedía un fail. Varela. X Fernández. Viene Fernández. La mete para Marco. Va para Marco. En cara. Valentín, viene Marco. Se queda apretado a Salle. Cauterucho. Gana Valentini. Envió largo para Benedito. Contra Baez. Barcia. Va Marco. Barcia. Buena acción. Si mete al centro. Espera Cauterucho. Gana bien. Barco abajo. Bien para Marco. Pues había falta. Cauterucho. La mete Cauterucho. Meta al centro. Va pasado. Pasó el balón. Puede ser el primero. Atapó el arquero. Le queda Salle. Lo tuvo Martínez. Insiste Salle. Se saca ahora Marco. Va Medina. Presiona López. Va Medina. No pasa el peligro. Va el rojo. Le queda la pelota a Martínez. Va el Chaco. Martínez. Valentini. Marco. Acedera a Marco. A contra tres. Marco. Medina. Pide. Allí va saliendo Valentini. Viene para Fabra. La mete ahora. Valentín Barco. Corre Fabra. Mete al centro. Fabra. Pasó el balón. Benedetto. Benedetto. Pide ocho a la derecha de Varela. Medina a la izquierda. Fijate que tienen mucho más protagonismo Kevin Ortiz y López que los mencionados. Se dan desbravo. Viene Ramínez. Va Ramínez. Deja para Barco. Otra vez para Ramiro. Buena acción. Espera Benedetto. Va Ramínez. Lo barren abajo.